Hola, bienvenidos a la lección 3 del módulo 3 del curso sobre condiciones de trabajo. Si en la lección anterior vimos una de las condiciones esenciales de trabajo, la jornada de trabajo, en esta vais a ver la otra condición esencial, la retribución, el salario. Normalmente en el contrato de trabajo lo que se intercambia es una disposición a trabajar un determinado número de horas por una retribución que el empresario paga al trabajador. Por lo tanto, en la lección anterior y en esta estáis viendo las dos condiciones de trabajo más esenciales. El salario, normalmente debemos empezar diferenciando algunas cosas. La primera es retribución y salario. Todo lo que el trabajador cobra es la retribución, es lo que percibe, pero ahí no todo es salario. En realidad, como dice la transparencia, comprende dos cosas diferentes. Salario, que es lo que percibe por su trabajo, y luego lo que se conoce como percepciones extrasalariales. Son cantidades que el trabajador cobra, pero que no retribuyen directamente su trabajo. Por ejemplo, pueden ser las compensaciones por gastos que el trabajador realiza. Un trabajador que utiliza su propio vehículo, por ejemplo, para hacer trabajos de la empresa, consumirá vehículo, consumirá gasolina, y eso normalmente su empresario se lo deberá pagar. Pero eso es simplemente compensación de unos gastos que el trabajador ha producido. O, por ejemplo, indemnizaciones. Las indemnizaciones de despido, una indemnización por accidente de trabajo, una indemnización por un traslado. Eso, evidentemente, son cantidades que el trabajador percibe, pero no son salario. Esto es importante porque a veces la ley establece el concepto de salario como concepto técnico. Por ejemplo, cuando habla de indemnizaciones de despido, nos habla de que se pagarán X días de salario por año. Por lo tanto, no es de todo lo que el trabajador cobre, es sólo de lo que se pueda calificar de salario. Estas otras cantidades que no son salariales no computarían. O, por ejemplo, efectos de cotizar, el salario cotiza todo. Mientras que las restantes cantidades que cobra el trabajador, pero que no son salario, no necesariamente han de cotizar a la Seguridad Social. En algunos casos cotizan y en otros no. Por lo tanto, es importante que esta primera distinción la tengáis en cuenta. El listado de percepciones extrasalariales, como dice la transparencia, en principio es cerrado, son las que dice la ley. Pero realmente, haceros con esa idea es todo lo que sea indemnizatorio o compensatorio de gastos. Lo restante sí que en principio es salario, es lo que se paga por las horas de trabajo del trabajador, por la forma en que realiza el trabajo, etc. La cuantía del salario, igual que ocurría con la jornada, es algo que la ley no puede determinar. La ley no sabe exactamente qué salario es razonable para un trabajador del metal de la provincia de Valencia, o de la provincia de Álava, o de la provincia de Vitoria, o para un trabajador de la industria química. Y, por tanto, esto lo deja a que se pacte en los convenios, a que se pacte en los pactos entre trabajadores y empresarios. Lo que sí que hace la ley es fijar un umbral mínimo de renta para cualquier trabajador español, lo que se conoce como salario mínimo interprofesional, muy bajo en España y que es una obligación para cualquier empresario respetar. Todos los trabajadores españoles por lo menos han de cobrar ese salario mínimo interprofesional. Pero lo normal es que los trabajadores cobren más. Cobren aquello que establezcan los salarios, normalmente los salarios, perdón, aquello que establezcan los convenios. Normalmente los convenios diferencian salarios por categorías, por grupos de trabajadores, por funciones de los trabajadores, o también que los trabajadores puedan pactar con su empresario mejoras salariales sobre lo establecido en el convenio. Al establecer los salarios hay que tener en cuenta dos cosas que os dice la transparencia. La primera, muy importante, la prohibición de discriminación. Ni directa ni indirectamente puede haber una diferenciación salarial entre mujeres y hombres. La segunda, la posibilidad de absorción y compensación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras el trabajador cobre más de lo que la ley o el convenio establecen, en principio esas mejoras que está cobrando pueden compensar los incrementos de salario que se produzcan por el convenio o por la ley. Por ejemplo, si mi convenio dice que yo debo cobrar 800 euros, pero yo estoy cobrando 1.000 y a continuación el convenio mejora para todos y dice que han de cobrar los trabajadores 850 euros, como yo ya voy por encima del convenio, el empresario no estaría obligado a subirme el salario. Puede hacerlo, lo podemos pactar, pero no estaría obligado. Eso es lo que se conoce como compensación y absorción salarial. También es muy importante en materia de salario que tengáis en cuenta la estructura del salario. ¿Por qué? Porque básicamente desde el punto de vista empresarial y del trabajador es muy importante diferenciar dos cosas. Uno es lo que son conceptos fijos, aquello que el trabajador cobra normalmente siempre. Y otro lo que son conceptos variables, son los conceptos salariales que cobrará si se dan determinadas circunstancias. Eso la ley lo diferencia estableciendo primero un salario base. Todos los trabajadores han de tener un salario base, que es la percepción fija por las horas de trabajo que realiza. Es lo que cobrará en cualquier circunstancia por el número de horas, de días, mensualmente, etc. Y luego lo que se conoce como complementos salariales. Estos complementos salariales es lo que un trabajador cobra por diferentes condiciones que pueden darse en su trabajo. Como veis, la ley habla básicamente tres. Personales, por ejemplo, un trabajador que tiene títulos, que sabe idiomas. Un trabajador que lleva mucho tiempo en la empresa puede cobrar una cantidad por trienios, por quinquenios, lo que se conoce como antigüedad. Puede haber también complementos en función del trabajo, por ejemplo, ocupa un puesto peligroso, nocturno. O también por la cantidad o calidad del trabajo, complementos de productividad, incentivos, primas, complementos de calidad, primas de no absentismo. Y un tercer bloque de complementos son los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Por ejemplo, una participación en los beneficios de la empresa, un porcentaje sobre ventas. Por lo tanto, los complementos pueden responder a estos tres tipos. Y es importante que a partir de ahí, trabajadores y empresarios, o los convenios, determinen qué ocurre cuando hay un cambio de condiciones. Por ejemplo, se cambia de puesto al trabajador. Conserva o no sus complementos. Eso es lo que la ley denomina como si los complementos son consolidables o no. Este es un tema de pacto, pero los trabajadores deben tener en cuenta que, en condiciones normales, si no se ha pactado nada, la ley considera que sólo se consolidan los complementos personales. Por lo tanto, todos los demás desaparecerían y se aplicarían al trabajador los que correspondan a sus nuevas condiciones de trabajo. Y finalmente, en estas transparencias de introducción al tema, os queremos explicar que la ley establece también algunas reglas sobre cuándo hay que pagar, la forma en que hay que pagar. Por ejemplo, establece la existencia de un recibo oficial de salarios, que deje claro qué cantidades cobra el trabajador, qué cantidades se le descuentan, qué es lo que se cotiza la Seguridad Social. Y como el salario es muy importante también, establece unas normas de lo que se conocen como garantías del salario. Por ejemplo, la imposibilidad de embargarle al trabajador para pagar sus deudas aquello que equivalga al salario mínimo interprofesional. Algunas preferencias cuando la empresa entra en concurso para que cobre antes que otros acreedores. O sobre todo, la existencia de un fondo público que se financia con cotizaciones de los empresarios, lo que se conoce como fondo de garantía salarial, FOGASA, que garantiza que en casos de cierre de la empresa, en la que la empresa sea insolvente o entre en concurso de acreedores, parte de lo que se deba a los trabajadores les quedará garantizado por este fondo. Como veis ahí, garantizará hasta cuatro mensualidades de salario y hasta un año de indemnización de despido. Por lo tanto, de alguna manera la ley quiere cerrar la protección del salario con estas reglas que protegen al trabajador frente a la insolvencia empresarial. Bueno, hasta aquí tenéis la introducción a este tema. Aprovechad los materiales para completar todo lo que os hemos dicho y nos vemos en el próximo tema.